que tal chicos y chicas gamers a la vena bienvenido a un nuevo videito para el canal aquí estamos en mi cuenta lo primero que les voy a decir es que yo no soy tanto de comprarme cosas en la tienda al menos que sea algún algún envoltorio o algún baile de 200 que me guste qué puede ser lo único que me compré chicos en mi cuenta fue esto vale esto nada más no me he comprado nada más y el salvar el mundo pero yo no soy de comprarme tantas cosas en la tienda cosas nuevas que salgan pero llegó esta oferta de pack de inicio no sé si llamarla así pero vale 20 dólares amigos 20 dólares yo siempre me compro la de 5 y aparte de decirle eso voy a decirles que voy a estar sorteando este el pack de inicio que salga en el de 5 dólares no sé cuál está porque a mí no me sale porque yo ya lo compré pero lo estar sorteando a todas las personas que me apoyen en la tienda como creador nicolas gamer todo mayúscula y me manden una fotito a mis redes sociales que la tienen acá abajo en la descripción y si compran algo pues tienen más opciones de ganar este pack de inicio ok entre más compren pues más posibilidades tiene de ganar así que los que quieran participar por este pack que andamos haciendo partidas privadas por ahí y siempre estamos sorteando lo para ver cuando lo sorteamos desde nico pero nunca lo sortea siempre haces privadas diciendo que lo está sorteando sí hasta el momento hay 36 o 32 personas que me están apoyando con este código les vuelvo a decir este este pack se sorteará cuando lleguemos a 50 o más personas que me apoyen ok pero relativamente a los 50 personas que me apoyen con el código la vamos a sortear y en directo obviamente ok así que falta un poquito faltan poquito chicos así que apoyen en la tienda como creador mándenme fotitos para que participen ya tengo a varias personas que están participando se pueden pasar por mi canal y ver los videitos y javi siempre que me manda regalito me manda baile me mando este pico lo pueden ir a ver el videito este mi canal así que hoy me quiero comprar este pero yo voy a sortear el de 5 dólares porque dije mira no me quedan pavos para comprarme el siguiente pase bueno mil pavos son 10 dólares y este que viene con skin con un pico y camuflaje vale 20 para comprarme mil mejor me compro un skin no así que vamos a comprarla y ya volvemos al vídeo ok porque tengo que pagar y ustedes me van a ver todas las otras cosas así que nos vemos aquí ahora ya listo lo compramos ahí está siguiente objeto las misiones para ganar los pavos así que ahí estamos chicos les go baby espero estén atentos al canal chicos para que participen por este pack de inicio y se pasen a jugar las privadas ok y también estamos en discos para todas aquellas personas que quieran entrar a discos pues siempre jugamos por ahí por discos andamos con los chicos disfrutando de las partidas privadas o cositas que ellos se le ocurre para jugar así que chicos los espero en discos también lo tienen toda la descripción estos son los desafíos que tienen a ver completas desafíos diario valen siete días tengo los mil pavos pero yo necesito tres días no 45 días para para tener todos los pavos para el paz así que estamos listo chicos nos vemos en un próximo directo o vídeo recuerden participar nos vemos en un próximo directo vídeo chao chao chicos nos vemos chao 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 chao